Diferentes sectores responsabilizan a las autoridades por la baja calificación lograda por el país en materia educativa. El sector empresarial revela que el paro en el transporte de carga en los muelles deja cuantiosas pérdidas económicas. Legisladores cuestionan la defensa asumida por el presidente Danilo Medina a favor de funcionarios que no presentaron su declaración jurada de bienes. Una joven estudiante muere en San Francisco de Macorís en un confuso accidente de tránsito. Las autoridades de agricultura y de la Junta Agroempresarial Dominicana garantizan que no habrá aumentos en los productos agrícolas por daños causados por lluvias. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola amigos, bienvenidos y buenas tardes. Gracias por sintonizar Noticias Telemicro en esta primera emisión. Don Rafael Inaviso no les acompaña como cada día. De inmediato iniciamos las informaciones de hoy en República Dominicana. Directores de escuelas, profesores y expertos en la materia atribuyeron al desinterés de los actores del Estado, la falta de seguimiento a los programas educativos y otros elementos que incidieron para que República Dominicana quedara muy mal parado en materia educativa a nivel internacional. Nuestra compañera Wendy Hill conversó con estas personas y nos trae las reacciones. Todo parece indicar que la educación sigue siendo un reto para este país, pues una vez más no logra sacar buenas notas en una evaluación de calidad educativa, quedando en quinto lugar. Desde el Estado se han implementado estrategias, pero sus resultados aún no son favorables. Para esta directora, el gobierno está actuando de manera desesperada ante esta realidad. Dando palos a ciega. Inician un proyecto, inmediatamente mandan el otro, viene un programa y inmediatamente viene el otro. Maestros deploran que quienes actúan en la educación se enfoquen en buscar culpables y no en asumir su rol con mayor compromiso. Si todos asumimos con responsabilidad nuestro rol, las cosas cambian y dejar de estarle tirando la culpa el uno al otro. Otro factor que según estas maestras afecta el buen desordenamiento educativo es la falta de planificación con los programas que se llevan a cabo. Yo pienso que es la interrupción que se le hacen a los programas de educación. Comenzamos un programa en el 2014, termina en el 2015, no se le da seguimiento. ¿Qué pasó durante ese programa? No se evalúa. Y si da buen resultado, entonces no se da un seguimiento. Para Roberto Reina, experto en materia educativa, hay que concentrarse en la calidad. Es necesario que se siga trabajando el tema de la calidad. Constitucionalmente hablando, el tema no es acceder a la educación, no es que lleguen a la escuela. El tema es que la escuela sea una respuesta de calidad a lo que requiere el país, a lo que requiere la familia, a lo que requiere la persona cuando llegue a ser formada. Llaman a todos a unar esfuerzos para que el país limpie su imagen, sobre todo a nivel internacional. Buendí Gil Noticias, Telemicro. De su lado, los senadores Santiago Zorrilla de los partidos Revolucionario Moderno y Prince Pujols de la Liberación Dominicana calificaron este miércoles como penoso el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA, el cual coloca al país en los últimos lugares en materia educativa. Destacan que la inversión realizada por el gobierno en educación se concentra en infraestructura obviando la preparación y fortalecimiento de la calidad de los docentes. En materia educativa. Eso es penoso. ¿Por qué es penoso? República Dominicana tiene, si no estoy mal, alrededor de 5 años o 4 años o un 4% para la educación, que el pueblo entero no empoderamos de pedir eso. Entonces, si lo tenemos en la mano, ¿por qué no hemos trabajado para salir de donde está la educación dominicana? Lo que pasa es que el gobierno está creando primero la infraestructura para acoger a todo el estudiantado. Ahora lo que hay que hacer es preparar al sector magisterial para que los estudiantes reciban una enseñanza de calidad y la República Dominicana tenga un mejor estándar educativo ante los hermanos países del mundo. El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA fue realizado en 72 países y el mismo colocó a República Dominicana en última posición en matemáticas y ciencias, así como el quinto lugar en lectura comprensiva. De su lado, el sector empresarial tuvo pérdidas millonarias durante el paro de 24 horas convocado por la Federación Nacional de Transporte Dominicano, según expresó el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Campos de Moya hizo hincapié en solucionar el problema del monopolio empresarial que tienen los transportistas de carga que afecta al sector productivo nacional. Nosotros surgimos con el propósito de agrupar y de representar a este sector y para darle seguimiento junto con las autoridades a lo que es la alimentación escolar. La Asociación de Industrias de República Dominicana espera que el Tribunal Superior Administrativo falle a favor de que el sector empresarial participe en el mercado del transporte de carga y pasajeros. No se pierda el regreso de la pausa. Les informamos sobre lo que dicen legisladores sobre declaración jurada de bienes. Ya volvemos. Gracias.